San Fabián, Papa. San Fabián, Papa y mártir que siendo simple laico, fue llamado al pontificado por indicación divina, y después de dar ejemplo de fe y virtud, sufrió el martirio y la persecución bajo el emperador Decio, San Cipriano. Al hacer el elogio de su combate, afirma que dejó el testimonio de haber regido la iglesia de modo irreprochable e ilustre. Su cuerpo fue sepultado en este día en el cementerio de Calixto, en la Vía Apia de Roma. Gracias por ver el video.